qué onda gente youtube bienvenidos a minecraft deja tu like comenta suscríbete si no estás suscrito que esperes suscríbete también deja tu sexy like para más vídeos épicos de minecraft este es el capítulo 9 8 8 yo mueve que pase a 8 a 9 me comí el 8 bueno con la santa tontería que puedo decir en mis redes sociales están abajo de descripción para que me sigan compártelo con sus amigos y etc etc bueno aquí aquí me puse de la aldea porque no quiero enseñar la casa el capítulo 9 van a ver la casa ya voy a terminar fuera de cámaras ya cuando esté terminada ya ya la voy a enseñar de exploración vamos a seguir explorando si ven una parte azul del mar ese que estoy explorando un poco nada más vamos por acá por ahí porque el capítulo 5 cuando hallamos a la aldea no sé qué capítulo fue que hallamos el en la aldea y eso y como no esperamos mucho este capítulo va a durar a no sé cuántos si no hallamos nada que raro que no se me desboquea nada el mapa se quedó como trabado por ahí aguas casi me como un cactus por aquí hay una aldea bueno vamos a por aquí hay un poco y 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 como estamos corriendo A ver vamos por aquí A ver Otra idea wey A ver que aliamos a esto A ver si hay una... ¿Cómo se llama esto? De librería A ver si puedo bajar una A ver como se bajará No, está bajando Esto fue algo bueno Y esto lleva para frío Y mesa de encantamiento wey Y hay dos que obede ¿Dónde está mi caballo? ¡Caballo! ¿Dónde estás? Ah, ahí está Hay dos librerías Puedo agarrar las dos Y irme aquí de putas ya A ver Vamos a agarrar esto rápido ¿Se me desboqueó? No, que raro Que raro que no se me desboquee Algo del mapa Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está mi caballo? ¡Caballo! ¡Caballo! ¿Estás? ¡Punto! Acá estás Subimos Y vamos No hay arredo aquí Como ya tenemos otra aldea No me apetece No me apetece Tener voz A ver si hallamos un templo Templo O Farabón Exicio XD Mega Link HD A ver ¿Cuántos conseguimos de nuevo? 42 Vamos a explorar un rato más Si no hallamos nada Aquí lo voy a cortar Vente ¡Muey! ¡Culo wey! Lo voy a empujar para allá UPS Lo voy a matar así ¡Pues cao allá wey! ¡Uy! ¡Pues cao allá wey! Ahora me siento mal, jeje, por el caballo, bueno, no tan mal porque como solo es un caballo, si fuera un perro si, a mas si es un caballo, no se tan fan de los caballos, a mas si bueno, ahora, ahora vamos por aqui, a ver si hay una zona para, una zona para que pase, a ver puedo darle, zanahoria, azogado, no se, puto zombie de mierda, eh un templo, aqui quédate, para no se me vaya, voy a hacer un, un pozo, porque no quiero que se me vaya, ay de putas, voy, jeje, de putas, de caballo, te imaginas, jeje, wey, no me quiero subir, wey, a ver, ya esta, encerrado, ahi dejamos una entorcha para, por acaso si, para saber donde esta, wey, solo vamos a tardar, un rato, no toda la pincha vida, y a ver que hayamos aqui, wey, a ver que hayamos, si hayamos, si hayamos diamante, o hierro, o lo que sea, o, vamos a hacer algo salido, aqui me acuerdo, que, en los templos hay una trampa, yo creo, creo, o, o yo me acuerdo, no se, a ver, ten cuidado, agachate, a ver que hayamos, ahi se ve la trampa, uy ya, 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 ya nadie puede ver, a ver que hay aqui, mmm, una manchana, y no, y no, y no, que te cae, jeje, no me queda, ahi tengo ahí, ahi Fue 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 Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!